TV Música, este sábado, 14.30 horas, para ponerle alegría a tus sábados, con toda la diversión en vivo. En nuestros estudios nos visitan Piedra Urbana. Quiero verte mover la burra, pero quiero que esta noche, quiero que te pongas a bailar, como tú sabes que a mí me gusta. Sí, Piedra Urbana, en TV Música, y vos estás invitado. Te inspiramos, Piedra Música, para vos, Piedra Música, para vos.